Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría, pa' ti Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, no solo de pan y del hombre, tengo las cosas, vivo yo Todos los errores se aprenden y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Yo soy otro perro con ese hueso y no estoy sin sabidur La sufriré, la sufriré La sufriré, la sufriré Le puedo pedir que el invierno perdone un rosal Le puedo pedir a los solos que traigan peras Le puedo pedirles lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando los cerdos, miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No se lo da tan libre, el hombre tiene una excusa, vivo yo Solo errores aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Deja que guardes todo, es otro perro con ese aguas Y no es de ti, no está de amor No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te enrajes De lunes a viernes tiene mi amor Llega mi sábado, que es mejor de mi negra No me castiguen más, porque allá afuera sin ti no tengo más Solo soy un lugar repentino Soy como el agua que vuelve a su niño Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No se lo da tan libre, el hombre tiene una excusa, vivo yo Solo errores aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura, tardará tan nada, tanto que si así sigues llorando, te va Ya, ya no estoy a llorar por ti Take it back Take it back Everybody look at me, me I walk in the door, you start screaming Come on, everybody, what you here for? Move your body around like a nympho Everybody get your neck to crack around All you crazy people, come on, jump around I wanna see you all on your knees, knees You either wanna be with me or leave me A man here to make you work hard, make you spend hard, make you want all her love She's a man here to make you buy cars, make you cut cars, make you fall real, fall in love She's a man here to make you work hard, make you spend hard, make you want all her love She's a man here to make you buy cars, make you cut cars, make you cut cars, but you never look better at all And when she walks, she walks with passion When she talks, she talks like she can handle it When she asks for something, but she means it Even if you never ever see it Everybody get your neck to crack around All you crazy people, come on, jump around You're doing anything to keep her by your side Because she says she love you, love you long time A man here to make you work hard, make you spend hard, make you want all her love She's a man here to make you buy cars, make you cut cars, make you fall real, fall in love She's a man here to make you work hard, make you spend hard, make you want all her love She's a man here to make you buy cars, make you cut cars, but you never look better at all